Es hora de partir, mar adentro y lo voy a esperar. Él vendrá para ir, mar adentro y lo voy a esperar. Él ya está junto a mí y sus ojos derraman ternura. Él espera a mí, sí, y yo no quiero hacerlo esperar. Quiero sentir su amor. Comenzamos esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial, y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu espíritu. En este nuevo domingo, estamos celebrando el cuarto domingo de cuaresma, domingo de la alegría, por eso estamos de este color rosado, y a su vez hoy, 19 de marzo, es el día de San José. La celebración se traslada para mañana lunes, dejando hoy la celebración del cuarto domingo de cuaresma, pero de igual manera nos encomendamos a la intercesión de San José. Vamos a comenzar preparando nuestros corazones para celebrar dignamente esta Eucaristía. Ahora, delante de la presencia de Dios, reconocemos nuestros pecados e invocamos su misericordia. Tú, Jesús, que llevaste a la cruz nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, Jesús, que resucitaste para nuestra justificación. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, Jesús, que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, que reconcilias maravillosamente el género humano. Por tu palabra hecha carne, te pedimos que el pueblo cristiano se disponga a celebrar las próximas fiestas pascuales con una fe viva y una entrega generosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Señor Jesucristo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. El Señor dijo a Samuel, llena tu frasco de aceite y parte. Yo te envío a Jesús, el de Belén, porque he visto entre sus hijos al que quiero como rey. Samuel fue, purificó a Jesús y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos se presentaron, Samuel vio a Eliab y pensó, seguro que el Señor tiene ante él a su ungido. Pero el Señor dijo a Samuel, no te fijes en su aspecto ni en lo elevado de su estatura, porque yo lo he descartado. Dios no mira como mira al hombre, porque el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Así Jesé hizo pasar ante Samuel a siete de sus hijos, pero Samuel dijo a Jesé, el Señor no ha elegido a ninguno de estos. Entonces Samuel preguntó a Jesé, ¿están aquí todos los muchachos? Él respondió, queda todavía el más joven, que ahora está pasentando el rebaño. Samuel dijo a Jesé, manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él llegue aquí. Jesé lo hizo venir. Era de tezclara, de hermosos ojos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque es éste. Samuel tomó el frasco de óleo y lo ungió en presencia de sus hermanos. Y desde aquel día el Espíritu del Señor descendió sobre David. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y respara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos. Unjes con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de la vida. Y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso Hermanos, antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad. Sepan discernir lo que agrada al Señor y no participen de las obras estériles de las tinieblas. Al contrario, póngalas en evidencia. Es verdad que resulta vergonzoso aún mencionar las cosas que esa gente hace ocultamente. Pero cuando se las pone de manifiesto, aparecen iluminadas por la luz. Porque todo lo que se pone de manifiesto es luz. Por eso se dice, despiértate, tú que duermes. Levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Palabra de Dios. Que me hable tu palabra, necesito hoy Señor de tu alimento. Desfallezco en la tormenta, clamo por tu amor, que me hable tu palabra. Desfallezco en la tormenta, clamo por tu amor, que me hable tu palabra. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego, diciéndole, ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó, y al regresar ya veía. Los vecinos y los que antes lo habían visto mendigar se preguntaban. ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos opinaban, es el mismo. No respondían otros. Es uno que se le parece. Él decía, soy realmente yo. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Era sábado cuando Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos, a su vez, le preguntaron cómo había llegado a ver. Él les respondió, me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían, ese hombre no viene de Dios porque no observa el sábado. Otros replicaban, ¿cómo un pecador puede hacer semejantes signos? Y se produjo una división entre ellos. Entonces dijeron nuevamente al ciego, ¿y tú, qué dices del que te abrió los ojos? El hombre respondió, es un profeta. Ellos le respondieron, tú naciste lleno de pecado y quieres darnos lecciones. Y lo echaron. Jesús se enteró de que lo habían echado y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el hijo del hombre? Él respondió, ¿quién es Señor para que crea en él? Jesús le dijo, tú lo has visto, es el que te está hablando. Entonces él exclamó, creo Señor, y se postró ante él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando entonces hoy el Domingo de la Alegría. Es el cuarto domingo de cuaresma y en este itinerario cuaresmal que venimos realizando en camino hacia la Pascua, hacia la próxima Semana Santa, este domingo representa un momento muy especial. ¿Por qué se le llama a este domingo el Domingo de la Alegría? Porque estamos celebrando a Jesús, luz del mundo, que viene a sanar nuestra ceguera. Como ocurre hoy en el Evangelio que escuchamos cuando Jesús sana a este ciego. Si vamos a la primera lectura, vemos como en la primera lectura, en la que Samuel iba a ungir a David, cuando él está mirando a los hijos de Jesús, su mirada es distinta a la mirada de Dios. Y entonces Dios le dice, el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Es decir, Dios tiene una mirada mucho más profunda que la nuestra. Y parte de este camino cuaresmal, de este itinerario cuaresmal, es dejar que Dios vaya transformando nuestra mirada, nuestra manera de ver las cosas, más conforme hacia su modo de ver. Y entonces Jesús viene a sanar nuestra ceguera. Como ocurría hoy en el caso de este ciego, este hombre que es ciego de nacimiento. Jesús realiza este gesto de ponerle barro sobre los ojos y lo envía. Es decir, Jesús le da una palabra. Le dice, ve a lavarte a la piscina. Y este ciego cumple esta palabra. Realiza lo que Jesús le había pedido encomendado. Dice el Evangelio, el ciego fue, se laó. O sea, la palabra de Jesús, bajo la acción de Jesús, recobra la vista. Y nosotros estamos llamados también a, mediante nuestra comunión con Jesús, mediante el cumplimiento de su palabra, dejar que Él abra nuestros ojos. Abra nuestros ojos a ver su presencia en los demás, a ver su presencia en las cosas cotidianas, a ver su presencia cada día, cada momento, cada instante, pero sobre todo para conocerlo mejor a Él, para que se cumpla lo que sucede al final de este Evangelio. Cuando Jesús se vuelve a encontrar con este ciego, una vez que lo habían echado, Jesús le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y cuando el ciego le dice, ¿quién es? Jesús le dice, tú lo has visto, tú lo has visto. En el Evangelio, muchas veces, se dice, nosotros hemos visto. Por ejemplo, en el Evangelio del domingo pasado, las personas le decían a la samaritana, ya no creemos por lo que tú has dicho, sino porque nosotros hemos visto. Y acá el ciego ha visto a Jesús. Entonces, en este domingo estamos llamados a ver también a Jesús, a poder decir, nosotros hemos visto a Jesús, nosotros lo conocemos, y por eso nos unimos a esta profesión, afirmación de fe, como lo hizo el ciego. Creo, Señor, creo, Señor, porque te he visto, te he conocido. Le pedimos al Señor que así sea. Amén. Y ahora vamos a profesar juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Zamba del grano de trigo Barbecho de terrón fresco, Tu sangre llueve de mamar, tierra que serás mi madre, un nuevo ser me has de dar. Tierra que serás mi madre, un nuevo ser me has de dar. Silencio y noche en mi tumba, espigas germinarán, ciento por uno y molienda, mañana suede ser pan. Siento por uno y molienda, mañana suede ser pan. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te presentamos con alegría, Señor, estos dones para la salvación eterna. Ayúdanos a celebrarlos con fidelidad y a ofrecerlos dignamente por la redención del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, por el misterio de la encarnación, llevó hasta la luz de la fe a los que caminaban en las tinieblas, e hizo renacer a los que habían nacido la esclavitud del pecado, convirtiéndolos en hijos adoptivos por el bautismo. Por eso, Padre, te adoran el cielo y la tierra, entonando un canto nuevo, y nosotros, con todos los ángeles, te alabamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Daniel y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, recemos con confianza la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios, cordero de Dios que quita el pecado del mundo, damos la paz, damos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no sé digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos dando gracias a Dios. Oremos dando gracias a Dios. con el esplendor de tu gracia para que nuestros pensamientos sean dignos de ti y aprendamos a amarte de todo corazón. por Jesucristo nuestro Señor. Señor, amén. Le rezamos a María, nuestra Madre del Cielo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. También contarles que hoy se está realizando la colecta del Fondo Común Dioses Sano. Pueden colaborar ya sea en su parroquia o ingresando, como dice en pantalla, www.colecta.icm.org.uy Tu generosidad nos permitirá seguir cumpliendo con nuestra misión de anunciar el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Padre Santo, protege a quienes te suplican, sostén a los débiles y vivifica siempre con tu luz. A quienes caminan en las sombras de la muerte, con tu clemencia, apártalos de todo mal y hazlos llegar a la plenitud de tus bienes. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Solo quedó hierba seca, por donde antes pisamos. Hoy hay flores de pureza, pues hacia ti caminamos, espéranos